Anastasia... ¡Me quiero matar! Si vienes acá, deberías escuchar los sonidos de naturaleza. ¿Qué se mete, vieja con...? ¿Qué está haciendo, amigo? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? ¡Tulio! ¿Dónde se mete ese idiota? Y así comencé mi lento aprendizaje ciclístico. ¡No podemos cantar todo día porque... ¡Uno de nuestros integrantes se desmayó! ¿En serio? ¿Quién? ¡Tú! Puede pasar. ¿Y la moneda? ¡Miserable! Usted se ha comunicado con el teléfono de Juan Carlos Vodoro. Si él le debe dinero, este ya no es el teléfono de Juan Carlos Vodoro.